A gozar La boca Me contaron los abuelos Que hace tiempo En costa Navegaba en ese mar una piragua Que partió del malo viejo puerto A las callas de amor de Chimichagua Desafiando el veinabal se estremecía Que pasible chapoteaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Adorando la pecusina y leyenda Era la piragua de Guillermo Murillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Murillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Ahí nomás ¿Y qué? La luna, luna, luna Luis Acevedo ¡Ese es tuyo mi hermano! La piragua de Guillermo Murillo No sé bocas con la piel color magua Y por ella se me mira y me pregunta Que en las noches a los remos le arrancaba Un melódico rumir de hermosa cumbia Cuatro sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje la de mares en el agua Solamente los recuerdos en arena Con ella señorita de esa piragua Era la piragua de Guillermo Murillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Ahora si viene el sabor, el sabor, el sabor Y así lo bailan, dice Y vamos al sabor Báilen los perritos La piragua, la piragua, la piragua ¿Qué? ¿Qué?